El proceso que estoy pasando de algún otro modo merme mi motivación por la música. Ya sea la creación, tocar o hacer actuaciones en público, como que no tengo incentivo, estímulo. Puedes creer, si yo dijera, mientras tú juegas a ser más hermosa, que hay muchachitas en las veredas, satisfaciendo deseos morbosos de enfermos mentales, ansiados herejes, machos frustrados, hasta el amanecer. Es lo que me diagnosticaron del trastorno bipolar, pero con tendencia a la depresión. Entonces cuando caigo en estos cuadros depresivos se produce toda esta serie de consecuencias. Incluso hasta pocas ganas de trabajar. Por mí me quedara acostado todo el día. Yo siempre sufría depresiones, pero lo asumía por el consumo de alcohol. Pero ya después me llegaron depresiones demasiado grandes, ya habiendo dejado de beber. Entonces ahí dije yo, ya esto no es problema del alcohol. Depresiones fuertísimas que yo tenía que partir al hospital de Quilpuey y allá tenía que inyectarme valium. Así que ahí fui a una neuróloga y de ahí ella me dijo, no, yo no te puedo ayudar. A ti tiene que verte una psiquiatra. Es la única profesional que te puede ayudar. Y ella a la segunda sesión me dijo, lo que tú tienes es un trastorno bipolar tipo 1 mixto, que se llama. Uno porque tengo, mi bipolaridad es con, carga ir a la represión, o sea a la depresión. Y mixto porque en el día cambio varias veces de estado de ánimo. En el mismo día. Generalmente mi trabajo literario, para que aquel que los lee se da cuenta que hay mucho de ironía. Hay mucho de, se plasma mucho, mucha temática de odio. Hay mucha discriminación también, destrucción. Pero son como metáforas que yo uso. No es que yo quiera asesinar ni matar a alguien, ni destruir por destruir. Sino que son mecanismos como para poder, no sé, llegar a una instancia superior o mejor. Y esto definitivamente, como ahí se pasea por el odio, la discriminación, la rabia, la impotencia. Todo este tratamiento a mí me lleva a un equilibrio. Me baja o me mantiene en el medio. Entonces a mí me cuesta exacerbar mis pasiones. Me cuesta muchísimo escribir con esa calentura que escribí antes, con, no sé, pues, con esa rabia, con ese odio que escribí antes. Me cuesta mucho hacerlo, o sea, creo que no me cuesta, no lo he podido hacer. Ni siquiera lo he intentado. Entonces, lo tengo más que claro que en los momentos de manía es cuando tendría que aprovechar de escribir, cuando estoy maníaco. Yo creo que eso no se puede hablar de un nacimiento. Yo creo que es algo innato, por lo menos innato. Yo creo que es algo innato, completamente innato, porque yo me acuerdo que desde chiquitito, desde que tengo uso de razón, yo siempre despotricaba contra las cosas que estaban hechas. Siempre tuve un tigre del día a todo lo que yo sentía que me trataban de disponer. Componer de corazón es que te aflore tu verdad, tu verdad. Componer de corazón, de que tú te muestres desnudo a través de tu temática y de tu música, porque puede ser de que yo sea un... Pueden haber compositores que componen para agradar al público. Por lo tanto, a eso yo le llamo oreja. Pero yo también, a mí me gusta componer, pero no, yo no estoy pensando en agradar al público. Por sin embargo, me sale el tema oreja. ¿Te das cuenta? O sea... Pero el tema sale oreja no porque yo lo quise hacer oreja, sino que salió oreja por sí solo. Una cosa natural. Pero muchos amigos míos componen para caer bien. Y eso no lo encuentro valedero. Y eso no lo encuentro valedero. Mira, esa canción, todo aquel que la escuche y no la conoce de trasfondo, puede decir, claro, una canción bonita, buena o mala, no sé, pero reventada, derecho a reventar. Pero eso tiene su trasfondo, porque esta idea nació de... Yo hablo de la persona que es terca, o del terco, del luchador terco, que nunca se ha por vencido, un hueón testarudo. Entonces, lo que yo escribí decía así, bien simple, siempre hay una razón por la cual luchar. Y si un día no lo hubiera... Y si un día no lo viera, y si un día no lo viera, reventamos igual. Y si un día no lo viera, y si un día no lo viera, reventamos igual. En la calle o en un bar, ofrenda los ojos de tu inquisidor, lo importante es reventar. Y si un día no lo viera, y si un día no lo viera, reventamos igual. En la calle o en un bar, ofrenda los ojos de tu inquisidor, lo importante es reventar. Estos temitas van dedicados a todos los reventados de Villa Alemana. La ciudad del comete, la coca y la marihuana. Más encima, Villa Alemana rima con jarada. Sigámonos reventando, sigámonos consumiendo, porque en el cementerio hay espacio barco, juego en la escuadilla. ¿Y quién te va a recordar? Mamá, mamá, no sé. Hay una razón para reventar, siempre la hay en el sur, centro y norte, una razón para reventar. Y si un día no lo viera, y si un día no lo viera, reventamos igual. Y si un día no lo viera, y si un día no lo viera, reventamos igual. Lo que yo he escuchado es demasiado comiativo. Demasiado, demasiada influencia gringa. Yo creo que es imposible hacer un tema que no tenga influencia. Pero cuando la influencia está demasiado marcada, va en contra del grupo. Porque nos comparan a decir, ah, esto suena como tal grupo, o esto suena como este otro grupo. Y al final, lo único que resulta es hacer una comparación. Pero en Chile no, creo que no hablan mucho de rock, mucho rock. En Chile o vía alemana, no hay una identidad de rock. Rock entrego un mensaje contemporáneo. Si el arte, como decía Pablo Milanes, pobre de aquel que no arriesga sus cuerdas por no arriesgar su vida. Yo creo que la música, de todo tipo, pero especialmente el rock, es un instrumento de canalización de la rebeldía. No voy a hablar del sistema porque ahí entramos en palabras muy utilizadas. Lo que aquí no se ve en Chile, aquí hay muchas intenciones de hacer rock, de hacer buen rock, los queamos con qué, con la ley, con los prisioneros. Todas las ciudades tienen su onda distinta, pero tienen su onda. O sea, toda comuna le ofrece a sus jóvenes espacios, ya sea un cerro, a la orilla del tren, no sé, una casa abandonada. Todas las comunas tienen que ofrecerle al joven para que consuma su guiso. Y vía alemana no es la excepción. Yo creo que no es patrimonio de vía alemana el que dé facilidades para las garanas. Es algo generalizado. Yo creo que la identidad de una comuna pasa primero que nada por el arte. Yo creo que el folclore se dice que es la manifestación popular e innata de todos los pueblos. Yo creo que Chile está compuesto de miles de pueblos. Vía alemana es un pueblo y no tenemos folclore. No podemos decir que tenemos folclore para el 18 de septiembre porque todos tocamos juegas, bailan juega igual. No tenemos folclore porque incluso en vía alemana si se hace rock podría ser folclore. ¿Por qué? Porque es un movimiento que se está haciendo en vía alemana, que nace en vía alemana y está hecho por vía alemanino. Por lo tanto, es parte de la idiosincrasia de vía alemana. Entonces, si tú tenés cabros bien preparados, tenés cabros que tienen conservatorio, que tienen espacios, lo mismo que hablabas tú, de espacios forestales, pero hablemos de espacios cerrados donde puedan ensayar. Donde la vieja no llama a los carayneros porque están leyendo huya a las 11 de la noche. O no sé, porque están tocando rock y no están tocando tango. O sea, ese tipo de cosas yo creo que podrían aportar un poco a que vía alemana de alguna vez por todas logre tener una identidad. Ahora, cras horror, cras horror que cometió este alcalde, hueón, al hermanarnos con la ciudad de Belén. ¿Qué cresta tenemos nosotros que ver con la ciudad de Belén? ¿Qué identidad nos da a nosotros la ciudad de Belén? Primero que nada, muestra, es obvio lo que voy a decir, muestra falta de interés de las autoridades por ese espacio. Y en segundo lugar, también me da la sensación de que a esta autoridad de todo lo que sea arte le huele a comunismo o le huele a anarquía o a rebeldía. Entonces, mientras menos espacio haya para ese tipo de actividades, mejor. Mejor, o sea, para traer orfiones Carabineros, orfiones de la Fuerza Armada, para traer conjuntos de cumbia, esta orquesta que viene que toca todos los domingos durante el verano, que yo bajo, escucho, puta, te repiten n cantidad de veces los mismos temas, los hueones de ensayas, llegan tranochados a tocar, hueón. Ahí toda la facilidad del mundo, hueón. Pero para mostrar rock, jazz, yo la otra vez comentaba con un amigo, pero ¿por qué no traen un cartel de tango, hueón? Con unas parejas de baile. No, estos hueones tocan tango, aparte que los tocan mal, los tocan con instrumentos que no son tangueros. Pésimo, pésima oferta. Y los conjuntos de rock, los conjuntos de jazz, los conjuntos de fusión, nada, cero espacio. Ahí está la respuesta con respecto al anfiteatro, que ya en el anfiteatro hay una sepultura. Si el 48% de las personas APP vota por gente que está, no contra el arte, hueón, sino vota por gente que mira el arte como lo que tiene en el arte, como con aires de revolución, de rebeldía, no le veo futuro. Cuando seamos un 70, un 80% que votemos por gente que sí cree que el arte es una buena herramienta para un desarrollo cultural positivo para la comuna, yo creo que por ahí es factible. Pero cuando yo sigo viendo mediaguas que se caen en las poblaciones periféricas, vamos a seguir con el reggaetón, vamos a seguir con la cumbia, vamos a seguir con todo ese tipo de cosas. Que para mí eso no es cultura. Como quiero que me recuerden por un guano loco reventado. Y que hacía buena música. Eso me gustaría. Me gustaría que me recordara. Un hueón que no tenía pelo en la lengua. Un hueón sin mascarera. Sin doble estándar. Porque el doble estándar es... Es grande. Yo creo que no tengo pelo estándar, por lo menos en la música. Yo creo que no tengo pelo estándar. No. Chau. 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 Chau.